El poder del patriarcado, mujer, mujer, que domina y que somete, no puede ser. En el mundo ya ganamos mucho poder, juntas vamos a vencer. Resistimos la etiqueta que nos pone, nuestra música empodera a ganar. Esta plaza está aquí, está allá, vos nos mandás, ven y nos va. Hoy estamos en este paro internacional de las mujeres para combatir básicamente al patriarcado, que es un sistema de opresión, entonces el feminismo lo que busca es luchar por la igualdad de derechos. Para las mujeres, que hoy por hoy ganamos un 27% que los hombres por hacer el mismo trabajo, estamos destinadas únicamente a las tareas domésticas, somos recluidas en el campo profesional, en el estudiantil, y entonces por eso nos movilizamos para exigir la igualdad de derechos para las compañeras. Y sobre todo en la población trans que hoy en día no nos reconocen, que hoy en día no estamos dentro de lo que nos pertenece estar como derechos y ciudadanas, plenas sujetas de derechos, hoy en día las personas trans las están matando, hoy en día nos persiguen y es importante que las compañeras trans estemos acá presentes. En 48 días, 16 compañeras asesinadas. El colectivo LGBT ha marcado un antes y un después en lo que son las marchas de las feministas. Nosotros estamos representadas por María Rachid, Flavia Macencio, todo un equipo de LGBT dentro de la Defensoría del Pueblo que no hace más que defender los derechos de ese colectivo y el de todas las mujeres. Pero sí es cierto, las feministas y todo el movimiento ha tenido una postura y una presencia en la calle que antes no se veía. Creo que también fue parte de las políticas populares que se han tenido en el gobierno anterior. Eso ayudó a que esto emerja mucho más. Y estamos tratando de no perder ese derecho de estar en la calle y de manifestarnos. Estoy por todas las luchas que nos implican, que nos comprometen. Esto es importante porque mirá la cantidad de chicas jóvenes que hay. Cuanto más temprano tomes conciencia, mejor para todas. Marcho por mi familia, por las mujeres de mi familia, por mis amigas, mis conocidas y por todas las que ya no están. Hay un montón de violaciones, hay un montón de todo. Y me jode cuando la gente dice que cortamos la calle. La cortamos porque cada 18 horas se está matando una mujer o violándola o abusando de ella. No puedo caminar, tampoco veo bien, pero voy a participar siempre. Estoy acá porque la verdad que estoy podrida de tener que salir a la calle y que mi vieja esté llamándome cada dos por tres preguntándome si estoy bien. Que yo no pueda salir en short, no pueda salir en top. ¿Por qué? Porque tenga miedo de que me pase algo. Que esté en la calle y que todos me estén mirando y me estén diciendo cosas muy feas. Contra los femicidios, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y también en el caso nuestro que somos trabajadoras estatales porque no queremos más despidos en el Estado, ni una mujer más despedida. El gobierno ataca a las mujeres en general, pero también a los trabajadores que luchan por sus derechos y a los trabajadores que nos organizamos. Y en ese sentido las mujeres es muy importante su lucha porque además del problema del despido, atrás hay una familia, muchas son jefas de familia, muchas tienen la lucha diaria del problema de los niños y demás. Entonces desde ese punto de vista es muy importante también la pelea contra los despidos. Tratando de luchar por una sociedad más justa, que nos incluya a todas. Y hoy nos encontramos en la calle y es pura alegría porque si bien estamos pidiendo que no nos maten, que no nos despidan, que no seamos la variable de ajuste del macrismo, lo hacemos desde el amor con la convicción de que cuando las mujeres nos incluyen todos somos más libres. Música Música